Ahí está. Se me acabó la prisa de ir a tirar lo que quería. Me fui a pensar en ti porque el amor que yo sentía. No lo podía olvidar, no lo podía borrar, si era mi vida. Y me acordé de ti porque al final me di cuánta falta me hacías. Y quise perdonar tu tonta vanidad por lo que te quería. Y me acordé de ti porque al final me vi llorando arrepentido. Y desde el puente vi cómo en el río se fue mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti porque cuéntame di cuánta falta me hacías. Y me acordé de ti porque al final me vi llorando arrepentido. Y desde el puente vi cómo en el río se fue mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti porque al final me vió. Y me acordé de ti.